La ley antitabaco disparó todas las alarmas. No se puede fumar en los bares. El sector de la hostelería reivindicó y denunció las pérdidas económicas que esta reforma conllevaría. Con la llegada del verano, los establecimientos con terrazas ven remitir los prejuicios de esta ley, pero existen locales que por su ubicación no pueden tener terraza. ¿Qué pasará con todos ellos este verano? Algunos hosteleros lo están pasando mal. Mal no, francamente mal. La verdad es que el otro día venían en el periódico hablando de que se habían incrementado el tema de las terrazas y de que los hosteleros ya nos tenemos que aguantar con el tema del tabaco. Y realmente sí, claro que incrementan, pero si pasas por una terraza, si hay 8 o 10 mesas, seguro, seguro, seguro que el 90% están fumando. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos acostumbrados a estar sin tabaco en un bar. En invierno, la situación se iguala para todos los locales. No hay terrazas y los fumadores deben salir a la calle a fumar. Pero ahora poder sentarte en una mesa, consumir y fumar al tiempo es un reclamo que no todos pueden ofrecer y los meses de verano se presentan negativos. Se presenta la cosa, pues eso, que no tenemos opción ni tenemos para luchar. Si pudiéramos tener terraza, por supuesto, igual que otro cualquiera, ¿no? Pero al no tener, me gustaría que los políticos me dijeran o que nos dijeran a muchos hosteleros que no tenemos esa oportunidad o esa cosa de tener una terraza, que nos dijeran algo. Yo que sé, tomarse una cervecita al mediodía o dos, pues te fumas tu cigarrito, estás con el amigo. Ahora que no se puede, te tomas una y te vas rápido a la calle a fumar. Y eso, la verdad es que ni de cara para nosotros como empresa, ni para los clientes. La verdad es que no es bonito ni está bien, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se están haciendo asociaciones culturales y bueno, no hay ningún problema de fumar en esos establecimientos, además hay pruebas y hay que se pueda hacer. Pero esperemos que los de aquí también se acoplen un poquito en la Comunidad Valenciana, que estamos tan cerquita. Son varios los hosteleros que se encuentran en esta situación. No es cierto que el sector se haya conformado con la nueva ley. Con la llegada del invierno volverá el descenso de clientes, que suman más fuera fumando que dentro consumiendo. No lo sé, aguantarnos, tirar el chaparrón el que pueda, pero francamente mal. Y lo que pedimos es eso, queremos trabajar, no pedimos nada más. Pagamos nuestros impuestos como todo el mundo y lo que queremos es eso, que alguien de arriba tenga algo que diga, bueno, a ver qué se puede hacer, ¿no? Porque hay familias, muchas familias que de verdad que lo vamos a pasar francamente mal. Desde luego, si no se encuentra una solución, lejos están los hosteleros de hacer el agosto este verano.